¡Hola amigos televidentes! Bienvenidos a la noticia de Notimundo. ¿Cómo estás Brittany? Bienvenida. Un buen día para ti. Muy bien, gracias. Buenos días a todos ustedes. Empezamos a Nuevo Cantón, San Sebastián. Se ha activado el turismo con las especies marinas. Estimada ciudadanía, es grato poderles informar que en el Cantón San Sebastián están llegando nuevas especies, como el tiburón martillo, la ballena azul, ballena jorobada, también tenemos el pez globo y muchas especies más. Estos avistamientos son muy buenos para el turismo, para que los ciudadanos lleguen a conocer nuestro cantón nuevo. Como alcalde, he propuesto invertir en campañas publicitarias para poder incentivar al turismo y poder generar la reactivación económica para nuestro Cantón San Sebastián. En mi rol de concejal de este nuevo Cantón, creo que se debe de trabajar con esfuerzo. El ir a ver nuevas especies es de gran ayuda para el turismo. Además, debemos ver más opciones para que nuestro Cantón sea mejor. PNN nos respetó a nuevos especies de animales vertebrados y vertebrados. Como biólogo marino, doy fe de la gran necesidad de este Cantón, con fe. Nuestra territoria cuenta con una de las flores y fauna. Hoy los invitamos a los turistas nacionales y internacionales a que visiten nuestro nuevo Cantón, San Sebastián. Como turista, me siento feliz de haber visitado el Cantón, San Sebastián, que ofrece buenas experiencias. He podido nadar junto a los tiburones y ver de cerca a las ballenas. Sin duda, es una experiencia inovitable que he podido visitar. Te recomiendo que lo visiten. Gracias. Continuamos con nuestro compañero. San Sebastián nos va a dar el detalle del clima y el agua agrio, que es muy importante que todos conozcan. Gracias, compañera. Me encuentro en el agua agrio con varias autoridades quienes están analizando lo que podría realizarse para la capa de ozono para que pueda resistir por mucho más tiempo, aunque parece imposible por la contaminación constante de los niveles de cloro y bromo. El Ministerio del Ambiente realizará varias campañas para proteger el medio ambiente. Veamos lo que manifiesta en las siguientes notas. Gracias. Me encuentro en los exteriores, para que podamos observar la afectación que ha tenido la capa de ozono, ya que los rayos olares cada día son más fuertes. Ahora vamos a... A mí me dio caja de tiempo de exponerme mucho a los rayos de ozono. Ahora tengo que probar un tratamiento para ver que cambia, debido a la destrucción de la capa de ozono. ¿Por qué será que la gente contamina mucho? Mientras nosotros contaminamos, la tierra va muriendo poco a poco. A este paso todas las personas con vida y animales también morirán. Pero con la nueva causa de que la capa de ozono se está rompiendo, está empeorando mucho la contaminación. Pienso que la situación es terrible, ya que la capa de ozono era una capa protectora, y ahora que no está, estamos en peligro. Por esa razón voy a poner una capa de vidrio, solo que tardará meses en ser construida. Muchas gracias, señores en ozono. Creemos que las alusiones volcánicas, especialmente en invierno, hacen que las corrientes de aire aumenten los niveles de cloro y de bromo. Elementos que acabarán rápidamente con la capa de ozono. Gracias, Justin. Es la responsabilidad de todos cuidarnos el planeta. Esta mañana se ha reportado que el jaguar del parque ecológico se ha escapado. Nuestro compañero Sebastián está en los lugares de lo pecho. Adelante. Rachel, por favor, pregúntale atención. El jaguar de un jaguar ha escabado el antiguo y el antiguo y el antiguo y el antiguo y el antiguo. ¿Está en el jaguar? ¿Está en el jaguar? ¿Está en el jaguar? No entiendo. No. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¡A ti! ¡A ti! Será que no hay un animal muy peligroso, así que por favor, ven a la casa y ven a la casa, porque el animal está en la casa, y 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 el animal está en la casa. That is terrible that the jaguar escaped, they do not think about the children, they wish that the jaguar escaped. Please don't leave the house, a jaguar has to help. Don't go out, only don't have to be heard. Gracias compañera, nos encontramos con la información que en este día nos encontramos con la alarma de la capa de sol nos está dañando. Gracias compañera, en esta mañana en el cantón Laguagri se han registrado fuertes lluvias con grandes vientos que destruyen casas a los habitantes. También se ha registrado que se han caído muchos árboles por los fuertes vientos. Recomendamos que en el lugar donde usted se encuentre tome medidas de precaución para evitar accidentes. Es lo que les puedo informar sobre el clima. Bueno, vamos al estudio. Hasta aquí la noticia de hoy. Gracias por su sintonía.